Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica, con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Lo dijo Carlos Leder en los años 80, cuando los carteles de Cali y Medellín definían las rutas del narcotráfico y las Farc le compraban la coca a los campesinos para vendérsela a los narcos. Han pasado tres décadas y hoy el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Colombia. El Naya es una de las rutas más productivas del mundo y en los informes nadie la menciona. Atravesamos la cordillera para conocer este corredor y ver de cerca el proceso de producción que se ha incrementado drásticamente en los últimos años. Bueno, estamos aquí en el Vespunte. El Vespunte es el inicio del Camino del Naya. Esta es una región que ha estado históricamente comandada por las Farc. Acá hay un campamento de mulas, mulas que salen cargadas con comida, con insumos. Estas son suyas todas? Cuántas hay acá? Aquí tengo, les traje 5 y esa la traje para llevar el dueño a la parada de la cinta. Y el tema de la coca aquí, cómo es? Sí, pues donde llegue a acabar la coca se acaba el Naya. Donde llegue a acabar la coca para allá esto cae muerto. O sea, estos tierros de Joaquín y Camaleán no empiezan. ¿Griffin y usted de qué vive? Así, de la agricultura. Tenemos maticas por ahí de caña, patico y así. Y vamos a sembrar cafecito, pero no hemos sembrado todo lleno que pues vamos a sembrar también. ¿Y de coca? Pues también, pues no tengo, pero pues me beneficio ella también, porque pues igual manera yo tengo mulas, las mando para adentro y los de adentro tienen sematricas, entonces lo mismo le pagan a uno. Entonces no la tengo, pero también estoy beneficiando ella también. No, pues esta zona sin esta mata hay una pobredía absolutamente, porque pues aquí la única alternativa que ahorita es la mata de coca, digamos. ¿Y estas carreteras qué las hizo? Esta silla fue abierta con los cartones de Colombia, una carretera. ¿En qué año más o menos? En como unos 20 y pico de años más o menos. No, el Estado para acá no ha aportado nada, todavía así no. ¿Y esa ruta del Naya hace cuántos caminos? El camino del Naya yo creo que por ahí unos 45 años no hará más o menos. En el despunte empezó el recorrido por este pasadizo estrecho, que es como una grieta que le abrieron a la montaña. Lo hicimos en mula porque son los únicos animales que saben andar por estos senderos difíciles. Los mismos que caminaron los secuestrados del ELN en el año 2000, después de que esta guerrilla los capturara en una carretera. Fue un secuestro masivo que atemorizó al país y se mantuvo como titular de prensa durante 44 días, donde el ingeniero Alejandro Henao cayó de rodillas después de que una llaga le gangrenara la pierna. Al médico Miguel Nacif, un palo le perforó el escroto. La herida nunca cerró y la infección se lo devoró. El profesor Gonzalo Chico caminó con las costillas rotas y pasó la noche amarrada a una roca para que la corriente no lo arrastrara. Otros, como él, no se dejaron vencer por la naturaleza. Ese recorrido infernal es el que hacen dos veces a la semana las mulas del despunte. El primer eslabón de la cadena son los semilleros de coca. Y estamos aquí en el semillero de Leonardo. Leonardo, bueno, entonces, cuéntanos cómo es, cuántas matas tienes aquí. Aquí hay 8000 matas, en estos semilleros que encuentran aquí. Y, ¿cuánto vale una mata? 200 pesos vale cada arbolito. ¿Cuánto se demora en crecer? Se demora 5 meses para sacarla ahí como está ahí. Ahí ya que esté más grandita, ya la uno la raspa y la vende aquí en la... Somos de la etnia Nasa, porque nosotros generalmente somos raspachines. Nos gusta andar de finca a finca porque nos ganamos más plata. Porque nosotros venimos de diferentes municipios a esta región, el Naya. Entonces, eso es como en busca de oportunidades, ¿no? La coca, pues, es algo que nos da mucho para vivir, para comprar nuestras cosas. En cambio, un raspachín, pues, se gana 120, 120 mil pesos, dependiendo cómo esté el tajo. Estamos en un laboratorio de pasta de coca, donde nos van a mostrar todo el proceso desde que llega la hoja hasta que se convierte en el líquido que es la base para la pasta. Y también para saber por qué ellos eligen este camino y no otro. ¿Cuántas arrobas de hoja de coca hay aquí? Se trabajan con 20 arrobas, porque como siempre se trabajan 3 tarros. Es una coche de 250 kilos para que quepan los tarros. ¿Cuántas veces la pisan y cuántas veces la pican? ¿Qué ves? Aquí, pues, ya van en el segundo proceso de la pica, que es donde se le arroja el material. Aquí el material es cal o trimón, le echa sal para que ella haga el proceso de fermentación, donde la hoja llega y pela, y saca el alcalo de la hoja. Luego se le hace, después de eso, se la patea para revolver la hoja, para que la hoja quede uniforme con todo el material y para que la hoja vaya quedando más pequeña, porque ya pasa luego el proceso de los tarros. Esto se llena, se coloca en las orillas, y se llena de combustible. Esto es gasolina, petróleo. Se arroja lo que es la hoja a la gasolina, y saca todo el alcalo de que queda en la gasolina, y llega hasta la tina de allá, donde escurren esos 3 tambores. Acá el compañero llega y arroja la gasolina en ese tarro, para luego echarle otro químico, donde llega y se separa la gasolina de la droga. Y la droga sale en agua, y ahí ya pasa el proceso de corte, donde le echan otros químicos y ya devuelve pasta de coca. ¿Y cuánto te pagan por el...? El día, el día es a 40 mil pesos, pero por un día, una jornada larga. O sea, no es como la gente piensa que se gana cantidades altísimas, no. Acá lo que hace es trabajarla nomás. ¿Ustedes creen que puede ser rentable cultivar otra cosa? Pues ahí tocaría como entrarse con la comunidad y discutir las cosas, porque digamos que esa no es como una decisión pues individual, no, no algo colectivo. Digamos que la raspan allá, pero no hay quien la trabaje acá, entonces no hay trabajo ni cual uno ni cual otro. Ha sido un camino muy complicado. Hay partes donde nos ha tocado bajarnos de la mula y caminar. Nos hemos encontrado con raspachines que van a pie, mujeres, niños. Nos hemos encontrado con arrieros que cargan fletes de diez mulas. Nos hemos caído, las mulas se han caído también. Y bueno, aquí vamos, aquí vamos. Yo soy de Florian, Santander Sur. Pues yo soy un desplazado más de este país. Yo le he desplazado a Bogotá y de Bogotá me encontré con unos amigos aquí del Cauca. Me dijeron que aquí había trabajo que hacer y entonces me vine para acá a trabajar con las comunidades. Yo trabajo con los campesinos, liderando a los campesinos. Hablemos del Naya, que estamos en el Naya. Aquí de eso se vive, de la coca. Porque el problema de la coca es que el productor es el que menos coge plata. Él simplemente es un agricultor. La plata la llevan los grandes. Los grandes narcos los que llevan la plata. Esto ha sido un viaje muy largo. Estamos apenas en la mitad y todavía nos queda un camino, muchas horas de viaje. Son las dos de la tarde. Pensamos llegar más o menos a las siete de la noche. En Patio Bonito, el punto más alto del camino, hay más de 300 minas que fueron enterradas por las FARC en épocas de persecución. Hoy estas minas siguen custodiando el camino. La playa es el corazón del Naya. Este pueblo vive de la bonanza de la coca, que no es muy distinta a la de la minería o la de las plataneras. Prostitución, trago y atraso. En este tipo de regiones se vive mucho la ausencia del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona no se enferma, una embarazadita o hay enfermedades crónicas, entonces ya para movilizar a esas personas ya es muy complicado. Aquí hay enfermedades que son endémicas. Hay otras que no son normales acá, que son producidas por herbicidas, plaguicidas, propelentes químicos que se utilizan en el cultivo de las plantaciones de coca. Acá utilizan una química básica para extraer la base de coca, ácidos pesados e hidrocarburos. Ellos se absorben en el organismo y con el paso del tiempo ellos producen daños irreparables. Así es. Cuenta un poquito cómo es vivir acá. No, nomás aquí es peluquear y ya, raspar. ¿Y tomar trago o no? No, no, a mí no. ¿No te gusta? Bueno, sí me gusta, pero por acá no. ¿Por acá no? Porque vengo de muy lejos para conseguirme lo poquito y gastármelo acá. Sí, no me alcanza para la familia. ¿Cuántos raspachines hay aquí? Uy, sí somos como cuatro o siete, digamos así. Porque de la parte, digamos así, la negritud, nosotros vamos como unos trescientos, ¿no? Esta es la habitación donde me la paso la noche. Bueno, esto funciona, sí. Esto ya usted lo presiona aquí. Usted levanta la cuerda, lo va a sacar. Y ya usted va a coger la mata y comienza a echarle hojas con las dos manos. ¿Sin guantes? Sin guantes y unos con guantes, sí. Cuando a usted le raya la mata así que el tallo, usted comienza a... Uy, una pena que le diga el dolor un poquito, vuelve a comenzar. ¿Estudiar algo te gustaría? Enfermería, sí. Estuve averiguando para hacer el curso de inglés, pero me costó mucho el semestre y por esa razón me encuentro raspando a ver si consigo una y que mi familia me aporta lo otro. Llegamos a la parte más clandestina de la ruta. Nos salimos del camino en busca de un cristalizadero, el lugar donde se hace el proceso químico más importante. Aquí la pasta de coca se convierte en cristal, el nombre que se le da al estado más puro de la cocaína. Después de pasar por la selva, llegamos aquí a este laboratorio que me imaginaba más pequeño, que ya huele. No sé a qué, pero huele, huele a algo fuerte. Yo soy, ¿cómo se llama eso? Agricultor se puede llamar o campesino lauriego, yo tengo finquita café y todo eso. ¿Dónde? Por acá cerca, como una hora, una hora, dos horas. ¿De dónde es usted? Yo soy de un pueblo que se llama San Pablo Nariño. ¿Llegó hasta acá? Eso, acá al Cauca. ¿Cuándo? Acá llevamos una temporadita más o menos de más de 20 años. Esto es un procedimiento de laboratorio de pasta de coca que se produce en cristal, ya lista para exportación. Bueno, primero acá, cuando entra la pasta de coca, nosotros le hacemos un procedimiento que se llama oxidar. Bueno, aquí tenemos ya la que sale de la hoja, ¿no? Aquí la tenemos disuelta en agua ácido para cortar, para que salga en pasta. Miren que de ahí empieza a ponerse lechosa. ¿Este líquido blanco es qué? Esto se llama soba cáustica o soba liviana, puede cortar con las dos. Ahí se escurre y se empasta y queda aquí como esta, al sol, a la candela, como usted quiera. Aquí nosotros usamos la candela, la estufa, para andar más rápido. Así es como queda. Así es como va a quedar saliendo de aquí. Esta es la pasta de coca. No, se vende como la pida. Si ellos piden base, pues base se vende. ¿Qué vale el kilo de pasta? Kilo por dos millones y cincuenta. Ahora sí ya nos vamos a este proceso. Aquí procedemos a disolver. Aquí tenemos agua ácida, ¿no? ¿Qué es qué? ¿Agua con qué? Agua con ácido sulfúrico. ¿Cuántos kilos de pasta? 3200. Para ver si podemos sacar en cristal, nos da dos kilos y medio. Después de oxidadas, se pasa material, se seca, se filtra, lo que ustedes vieron ahí. Y a mirar allá para reventarla. Mezclar los ácidos para reventar. Aquí los vamos a mezclar, se llama. Damos palo para que clare. Entonces, aquí procedemos a echarle esto. Eso. Esto ya es cocaína pura o cristal puro, como le llaman. Eso que les gusta absorber por la nariz. Vamos a ver cómo está. Vea, por ejemplo ahí. Aquí está entre este, ¿no? Aquí quiere decir que antes tiene mucho. Aquí hay que ahorita acomodarla. Y la calidad hidráulica. Aquí viene como las manos. Aquí procedemos a escurrir. ¿Quién se va a partir? De aquí pasa a los hornos. ¿Parece queso o no? No, no le dije nada. Era como el queso. Cada cliente, pues como llame, yo voy a llevar él mismo que da la marca. El cajal dice yo pongamelo de tal marca. Mándela sin marca. La prensa. Y sale el agua. Para eso es. Se evapora más rápido el material. Depende. Hay panelas que se demoran seis, siete minutos. O sea, uno con el olor se da cuenta si tiene material o no tiene material. Que salga seca. Es que quede solo el agua. ¿Está bajita? Sí, le falta como cuarenta. Ahí, ¿qué pasa? Que ahí nos quedó el cuadro descompleto, el kilo. Entonces él lo está completando. Porque él tiene que ir de un kilo exacto. Y ahí sales, se encinta, se encuadra bien cuadradita. Después de encintada ya se empaca. ¿Qué pasa? Son condones para cuando eso es lo tiran al agua, entonces eso lo protege. Porque eso no puede llevar agua porque se devuelve. Se devuelve otra vez a la base. Sí. La marca o el teléfono personal. Fresa. Este negocio, o sea, ¿quién se enriquece este negocio? Porque usted, ¿cuánto le pagan por trabajar acá? No, el sueldo de nosotros es por unidad. Más que todo son contratos, 100 mil pesos por kilo. Me pagarían a mí, ¿no? Se enriquecen los que lo compran en el otro lado. ¿Usted cree que aquí pueda existir un negocio más rentable que este, aquí en el Cauca? Yo pienso que sí. Pues acá la Cauca está porque, pues, usted mira que acá no hay nada más. Como ve, acá hay monte, frío y mulas. Esto le ha empleado mucha gente, así usted no lo cree. Si aquí somos 15 o 20, imagina, de ahí para abajo. Eso es una cantidad de empleados. Claro. Entonces de esto convive mucha gente, digo yo. Cruzamos La Bombonera, el puente que comunica al Cauca con el Valle del Cauca. Llegamos hasta El Saltillo, un cacerío a orillas del río Naya, donde el viaje de la cocaína se conecta con el mar. Leonardo, ¿y usted hace cuánto tiene esta lancha? Tengo por ahí unos 15 años. ¿Cuántos viajes hace al día? Cuando sale el viaje, pues uno hace dos, tres, cuando no un solo en el día, cuando a uno le toque viajar a la parte que le toque viajar. ¿Qué transporta usted en esa lancha? Transporto, pasajeros, carga. ¿Y la coca por aquí? La coca también se da un poquito. Como le he dicho para la suspendión de uno comprar la legrita de arroz y la legrita de azúcar. Tomamos dos lanchas para buscar la salida al mar. Aquí termina el recorrido. Dejamos atrás El Naya. Las crestas blancas comienzan a aparecer en el agua. El aire se inunda del pesado aroma de la sal. Ese aroma que para los lancheros indica que llegó el fin de un trayecto. Y que en adelante todo está en manos de los carteles del narcotráfico. Y de esa red de ciudadanos del bajo mundo que garantizan que la cocaína colombiana llegue a Estados Unidos. Ferrar la salida de訂az. Que salga la salida.